Te estoy diciendo que un Omni se llevó a nuestro hijo Y yo te digo que solo quiero llamar la atención En su planeta hay chuculate Si Y bate que bate Que cosa El chuculate De todos los humanos que hay porque eligieron este retrasado Insolente Ay ay solo quería ver si tienen reflejo No vuelvas a hacerlo Conocés al Messi Dicen que es de otro planeta Messi no tiene nada de especial Casi gato Ahora si te mato Ay baja el arma nadie puede tocar a la novia Como que a la novia Acaso lo olvidaste mañana nos casaremos Oigan no me van a creer Pero nos están invadiendo los alienígenas Si Toda la vida me preparé para esto No dejen que los muerdan o se convertirán en ellos Sambangay Yo entiendo que todos los alienígenas sean gay En especial este Pero yo no lo soy Pues esta noche lo serás Desde ayer que no veo al gato Y no he tocado su comida Iré a preguntarle a los vecinos Te acompaño Estoy loco Estoy loco Vas a hacerme cariñito en la pancita No Te voy a abrir la panza al medio No puedo creer que sean reales Tú lo sabías Los rescate en el área 51 Y me prometió que no comería mascotas ni humanos Los chinos como Kati también comen gatos y no les dices nada No ¡Yábrero! ¡Abrero! ¡Ya no hablo! ¡Tatatata! Hame algo para abrirlo No hijo ¿Por qué me haces esto? Soy tu madre ¡Ah! Pueden tomar forma humana Muchos líderes son como este Entonces ellos nos controlan Ah y esa es mi campera de claro Tenía el sabor de un animal muy rico Mina que conste ero nunca Ah Lleva cuatro días allá adentro Encontramos al gato Vuelve a poner todo en su lugar Estabia me equivocada Tú vuelve allá adentro No huele feo allá adentro Uy el concierto la rosalía Alejandro me pusiste los cuernos Me dejaste abandonada Tú me mintes más que el gobierno Y ahora me comió tu papa ¡Ay! Está empezando la película de Barbie Me pusiste el cuerno con Max Steel ¡Me tiró! ¡La verga! Oye Solo fueron Fueron treinta veces ¡No! ¿Qué tiene el que no tenga yo? Tiene poderes sexuales Y tú no los tienes ¡Oh! I'm a Barbie again In the Barbie wall Life in Clancy Háganse a un lado Quiero ver japoneses volar en Open Haiman ¿Qué? ¿Qué es mi vida? No Veamos Barbie ¡Tiene una escoba! ¡Cosa! Sí Hoy han afeminado Cual Barbie ni cual Rau salía En esta casa solo se ve cosas de machos Te apuesto mil dólares A que no le quitas la espada a Kaki Esto es muy peligroso Me encanta Un trato es un trato Pero conozco a alguien a quien nunca le podrías ganar ¡Nuuu! ¿Quién? ¡Tu madre! A mamá te apuesto mil dólares Acá mis pedos huelen a rosas ¿Qué dijiste? ¡Ay, ay! ¿Tan a miedo de apartar? ¿Yo perder? Es imposible que un pedo huela a rosas A menos que me esté engañando Y tenga una botella de perfume en el pantalón Pero sin pantalón No quiero trampas Yo no te voy a mostrar mis nalguitas Hasta hace un año yo te limpiaba el culo Ay, Dios, lo que hago por cincuenta mil dólares Ay, Dios, lo que hago por mil dólares ¡Ay, qué olor! Padre, ¿a qué tan? Ah, sabía que perderías Fue muy sencillo ganarle Creyó que sus pedos huelen a rosas Pero se equivocó o huelen a podridos ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Qué? Me apostó cincuenta mil dólares Que te dejarías tirar un pedo en la cara Pagame, viejo Hace mucho tiempo, mi esposa y yo ¿Mi madre? No, tu madre era una loca infiel Igual que tu esposa ¿Que a mí qué? ¿Que yo qué? ¡Cállese! ¡Maxisto llegaba al mundo por primera vez! Mi hijo será el mejor guerrero de los cien reinos ¡Ah, ah! ¡El alma del niño está maldita! ¡Qué es mi caña la encena loca! ¡Un alma expulsada del cuarto cielo Aterrizó en el cuerpo del niño! ¡Ah! ¡Tienes razón! Entonces solo queda abortarlo ¡Siento que a mi niño lo arrojaré a un volcán! ¡Lo arrojaré a un volcán! La única opción fue separar el alma del cuerpo ¡Ese niño es el alma maldita de Maxito Soul Max! ¡Oh! ¿Qué has atrapado a invocarme? ¡Ah! 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 ¡Jejejeje! ¿Y por qué te pegas bro? ¡Ah! ¡Maldito! ¡Ay majito! ¡Ejo! ¡Déjala hacer eso! Cuando me devolvá mi cuerpo ¡Nunca! Entonces vení y peleamos ¡Ah! ¡Que ahora peleaban y vos primero! ¡Él no quiere irse! ¿Por qué sigues insistiendo? ¡Tú no lo entiendes! Abuelita ¿Por qué están llorando? Lloran por ti mi niño ¿Creen que moriste? Hazme un favor y vuelve con ellos ¿Sí? ¡Maldita vieja idiota! ¡Te dije que mantengas cerrada esa bocota! ¡Ah! Abuelita ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a abandonarme? ¡No! ¿Cuánto tiempo me tuviste aquí? La suficiente para poder volver ¡No! ¡Hay que matarlo! ¿Qué crees que haces? ¡Despertó! ¡Mi niño despertó! ¡Caki la espada! ¡Maldita vieja! ¿Cómo sigues vivo después? ¡Un día con las casas! Bueno, ¿y tú por qué viniste? ¿Acaso te gustamos o qué? Chicas, yo la invité Nadie gusta a la casona Todos los chicos nos aman Señoritas ¿Desean conocer la recomendación del chef? ¿O prefieren explorar el menú por su propia cuenta? ¡Ay! ¡Te atrevido! Ahorita no estamos buscando pareja ¡Sigue tu camino! Discúlpenlas Tienen problemita ¡Él quiere comernos a nosotras! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Dame el 551! ¡Eso, Maxito! ¿Cuánto estás levantando con esa bestia? ¡Dos toneladas! ¡Diablo! ¡Niña! ¡Ey, niña! ¡Lo estás haciendo mal! ¡Ja! El entrenador, yo la estoy haciendo bien No, tú estás peor que ella Dice que quiere darme clases privadas ¡Ajá! ¡Oh! ¡Y el entrenador está enamorado! Yo conozco dos ejercicios nuevos que les va a poner la nalga como dos piñatas ¡Muy listo, primera! ¡No, yo primera! Tienen que poner la cabeza ahí ¡Así está bien! ¡Sí, no te muevas! Maxito, ven y mira a todos los que vinieron a Barta ¿Están esperando por ti? ¿Por mí? ¡Son un montón! ¿Quieres escucharte cantar? ¡Anda, ve a cantar! ¿Mamá, Maxito va a despertar? No lo sé, cariño No lo sé ¡Ey! Si no despierta, puede volver a nacer El veneno celestial no permite reencarnar Me temo que se le acaba el tiempo Y si no beso y se despierta, yo seré como su príncipe Doce meses después ¡Este niño está sin vida! Es algo difícil de explicar, solo tienes que cuidarlo Soy enfermera y sé cuando una persona está viva Él no lo está Está frío y no respira Por favor, no renuncies ¡Pero claro que renuncio! ¡No! Ustedes están enfermos Los voy a denunciar a la policía ¡Pobre niño, debería estar enterrado! ¡Qué horror! ¡Estás despedida! ¡Ya son 150 enfermeras que renuncian! Creo que es hora de hacerle un funeral ¡Qué le hicieron a mi menina! ¡Ay, mi cadera! ¡Hijo de la grana puta! ¡Ay, cariño! ¡Ey! ¡Muestra respeto! ¡Me rompí la cadera! ¡Cuánto pesa el pendejo! ¡Este dejen de darle chocolate! Seis meses después Ya pasaron seis meses ¿Por qué no despierta? El veneno celestial no tiene cura Solo él puede expulsar el veneno ¿Estás sufriendo? Está en una lucha interna Donde enfrentará a sus peores demonios Eso no es nada para mi hermanito El dolor es insoportable Como 10.000 cuchillos atravesándote desde adentro ¡Ay, debe estar sufriendo un montón! Otra chuculata es una maravilla Prueba hasta Y ahora vienen las mozas chidas ¿Y a dónde esconden el chuculate? No hay chuculate, vete No, bónate ¿Qué es esto? Veneno celestial, solo ve que es lo que te dije Ni siquiera me ofrecen guagua Si tratan a los Maxitos Por favor, acepta mis disculpas Maxito Estaba buscando tu agua ¡Ay, el gobernador tiene modales! Supongo que quieres que libere a tu familia Es que nos dejan paz El señor ministro y yo somos cantantes ¿Qué te parece una batalla? ¡Sí, qué divertido! ¡Ay, maldito niño loco! Si tú pierdes, te entregas Y si ganas, los dejaré en paz ¡Que no se digan más! ¡Pone la pista, viejo cornudo! Y aquí vamos de nuevo Ustedes nunca ayudaron a la población Ustedes Son fanáticos de la corrupción Son fanáticos de la ambición No pidan perón porque no perdonan Que los perdone Dios ¡Ay, qué gracia la ineficacia De un dictador dictando democracia! ¡Qué desgracia! Cuando el pueblo se levante Y del golpe de gracia ¡Uy, qué... ¡Que vayan a comer! Aquí tienes tu recompensa en efectivo Gracias, señor gobernador Creo que Maxito está afuera ¿Qué? Debo ir al baño Hágase cargo usted, señor ministro Siempre todo yo ¡Ey, mi viejo amigo Y mi abuelo más leal! Todo el país te está buscando Y tú vienes a la boca del lobo ¿Dónde está el lobo? Y yo solo veo dos viejos arrugados ¡Seguridad! ¡Vengan ya mismo! ¡Seguridad! ¡Un niño entró a la oficina del gobernador! ¡Tenos miedo! ¡Me tiemblan las manos y las patas! Y eso es porque tengo Parkinson ¡Ah, perdón! ¡Maldito niño! ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Le tienes a un niño? ¡Ese es el asiento del gobernador! ¡Pues mira lo que hago en el asiento al estafador! ¡Me la nalga va arriba! ¡Que la paro es de mi pesadito! ¿Quieres deshacerte de ese niño molesto? ¡Sí! ¡Es lo que más quiero en esta vida! ¿Por qué no me respondes? ¡En este momento tenemos rodeada la guarida de Mancito! ¡No tiene escapatoria! ¡Salgan con las aires en el mano o entraremos! ¡¿Cómo nos encontraron tan rápido?! ¡Corre! Oigan, si nos quedamos quietos, tal vez no nos vean ¡Ey, esto puede funcionar! ¡No! ¡O si tenían que ser la misma persona! ¿Y dígame en qué le puedo ayudar? ¡Chicara de hamburguesa con bacon! ¡Muy bien! ¡Enseguida se lo enviamos! ¡Mueltas gachas! ¡Ya voy a encargarme del operativo! ¡Los mantendré a tanto! ¡Te vas a podrir en la cárcel, enano! ¡No entiendo cómo me vio! ¡Quieres guaparme! ¡Venga por mí, vengan! ¡Ve tú primero! ¡No, ve tú! ¡Madora! ¡No! ¡Ay, y, to, y, to! Señor gobernador, las fuerzas armadas atraparon a cuatro de la banda ¡Perfecto! ¡Entonces vamos a brindar! ¡Ya me transferiste el dinero de la recompensa! ¡Los Maxitos ya no lloran! ¡Los Maxitos asesinan! ¡Alto! ¡No puedes entrar! ¡Traigo dos hamburguesas! ¡Ay, mi preferida! ¡Y las mías! ¡Que vayan a comer! ¡Ya estamos en la prisión! ¡Prepárense! ¡Carino! ¡Volvemos a casa! ¡Ay, mamá! ¡Vineta! ¡Maquichito! No entiendo, ¿para qué vinimos nosotras? Pues porque todos amamos a Maxitos ¡Yo ni los quiero! ¡Yo tampoco! ¡Yo sí, un poquito! ¡Ah! ¡Este maldito niño me disparó en la frente! ¡Ya, ya! ¡Tranquilo, bro! ¡Te daré unos besitos! ¡Al cielo! ¡Al cielo todo! ¡Qué malditos delincuentes! ¡Uy, mamá y no lo he quedado! ¿Por qué carajo vinieron todos? ¡El helicóptero no va a soportar! ¡Miren la cuerda ahora, imbéciles! ¡Háganse a un lado! ¡Yo salvaré a mi hermanito! ¡Hoy te conviertes en héroe, hijo! ¡Mi abuelita limpada, mejor que va! ¡Cuato a balas, mi novia! Me ayudaban las perras ¡Sujete el dedo de la cuerda! ¡Gasubino! ¿Dónde ataste la cuerda? ¡En mi cintura! ¡Ay, no! ¡Whisky! ¡Ya deja de decir whisky! ¡Maldita sea, estás en prisión! ¡Ché, perdón! ¡Y yo me quiero tomar un whisky! Lo único que vas a tomar aquí es agua de cloaca ¡Eh! ¡Oh! ¿Pero qué hace un niño tan tierno en un lugar como este? ¡Nah! Aquí pasando el rato y vos ¡Me haces acordar mucho a mi hijo! Yo te protegeré aquí adentro Así como protegí a mi hijo una vez ¡Oh! ¿Qué le pasó a tu hijo? Lo lancé de un décimo piso Lo Maxito ya no lloran Lo Maxito Allenberg ¡Hey! Viniste a la prisión equivocada, amigo No, yo no vine, me trajeron ¿Ah, sí? Pues entonces discúlpame No, yo no, perdón Hazte a un lado, imbécil Nosotros mandamos aquí Somos los tres reguetoneros legendarios ¡Dueños de la prisión! ¡Oh! Yo soy Maxito Y me llega hasta el piso al pito Tienes agallas, niño, ¿eh? Haremos una cosa Vamos a hacer una batalla de música Y quien gane se queda con la cárcel ¿Y el que pierde qué? El que pierde muere, niño Esto es a muerte ¿Ha hecho? ¿Por qué hay tanta gente acá? ¡Vaya ansia que quiero estar solo! ¡El narcotráfico arruinó la ciudad! ¡La delincuencia está fuera de control! ¡Tenemos seguridad! Tranquilos ciudadanos Esta es culpa de la dinastía del crimen La banda liderada por Maxito ¡Un coche aplastó mi tortuga! ¡Fue Maxito! Me robaron tres gallinas Y una vaca ¡Fue Maxito! Todo lo malo que pasa en la ciudad Es culpa de Maxito y su banda ¿Y yo pa' qué te hago una gallina? ¡Pena de muerte para Maxito! ¿Qué esperas para atrapar a esa banda de delincuentes? ¡Fuerza Maxito y a su banda! ¡Ah, déjame en paz! ¡Tenemos que grabar esto! Una persona anónima los delator Y nos dio la ubicación de la banda En este momento Todas las fuerzas armadas del país Están en camino para darle fin a la banda de Maxito ¡Mantela, está mentiano! ¡Repito las palabras de su gobernador! ¡A la corrupción la expulso! ¡A la corrupción la expulso! ¡Al narcotráfico lo expulso! ¡Al narcotráfico lo expulso! ¡No saben, ¿verdad? ¡Vuelve en el tiempo! ¡Cigarón! ¡Moré en un cigarrón! ¡No! ¡Ves como un flash! ¡Muyente, huevón! ¡Ah! ¡Sauri ni mucao hazganda! ¡No, mira, la yaya! ¡Oh, Nando! ¡Acá te desmaya! ¡Ay, por qué me pegaste! ¡Maxito, ¿qué hiciste? ¡Maldito traitor! ¡Les acabo de salvar la vida! ¡Yo no te enseñé a ser un violento! ¡La violencia no soluciona nada, hijo! ¡Qué mala persona! ¡Vos callate, Kessona! ¡Eres un violento agresivo! ¡Ya no quiero estar contigo! ¡Pobre Kaki! ¡Ah, chiquen! ¡Que me ponga violento! ¡Se atrapé con las manos en la masa! ¡Quedas detenido por noquear a un niño y amenazas de muerte! ¡Ay! ¡No saben todo lo que hice para salvarlo! ¡Le gané a Lucifer dos veces! ¡Sí, claro! ¿Y acaso también peleaste con un ángel? ¿Qué? ¿Cómo supiste? ¡Ay, se volvió loco! ¡Parece un caso exofrénico! ¡Lo llevaré al loquero! ¡Sigan con la fiesta, por favor! ¡No puedas matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero! ¡Me multiplico! ¡Ten odios de mi lado! ¡Me oyes, perra! ¿Qué están viendo? ¿Tú qué crees? El gobierno ofrece una recompensa de 500 mil dólares a los que brinden información sobre el paradero de estos delincuentes conocidos como La Dinastía del Crimen Una banda de crimen organizado liderado por un niño siniestro que se hace llamar Maxito ¡Ay, ya no puedo ver más! ¡Arruinaste la reputación de la familia! ¿Cuál reputación si en el barrio te conocen como el boludo que lo cuarnean? ¿Eh? ¿Quién me dice así? No, mi mamá me va a hacer mierda ¿Y tú, viejo, qué opinas? Yo soy mafioso, esto aumenta mi reputación Bueno, nosotras iremos a robar un banco a Dios ¡Sí, qué divertido! ¡Chau, Maxito! ¡Chau, cuidanza! Y usted, tranquilo, yo lo voy a solucionar ¿Cómo que despedida? ¿Por qué? ¿Pero qué voy a hacer sin mi trabajo? No, no, oiga, escuche, no me puede despedir Yo no hice nada, fue mi hijo Yo no tengo la culpa ¡No me cortes, hijo de puta! No, mamá, no sé por qué me expulsaron de la escuela Seguro fue por envidia Bueno, me voy a arreglar esto antes que me maten ¿Dónde ataste la cuerda? ¡En mi cintura! ¡Ay, no! ¡Ajá! ¡Tení la rompí! ¡Ahora será tópica! ¡Bro, vamos a morir! ¡Yo te protegeré! ¡Nunca dejaré que mueras! ¡Es nuestro mejor amigo, te amo! ¡Ah, estén en la basura para otro lado! ¡Pero qué idiota! ¡Nanimono da to chite yun da! ¡No entiendo, taca-taca! ¿Puedes aterrizar? ¡Puedo intentarlo! ¿Pues qué estás esperando? ¡Llama al ejército! ¡Los malnacidos quieren escapar! ¡Aplastaste a mi bro! ¡Uh, caí en el 4! ¡Ya no! ¡Ganó el niño por poco! ¡Vete! Bueno, yo me llevo a mi familia. ¡No! ¿Crees que puedes entrar a mi casa? ¡Ya ahora me llevo a tus siete almas que me contenecen a mí! ¿Sí? ¡No! ¡Eso era un mentiroso! Y por eso andaba, ni aquí le pedía a mi abuelo que secuestre a tu novia. ¡No te atrevas a tocar a mí! ¡Ejo, mostrale! Aquí está. Si no nos dejas ir, mi asistente enviará a Claudecker al cielo. ¡Esa no es mi amada! ¿Qué? ¿No la amas? ¡Ni la conozco! ¡Oh, gasto! ¡Pero secuestraste a una actriz! ¡Yo vi la serie y Lucifer la ama! ¡Ustedes me dan pena! Haremos una cosa. Si me ganas en piedra, papel o tijera, los dejaré ir. Bueno. ¡Pedra, papel o tijera, piedra, 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 papel o tijera, pedra, papel o tijera, y no puedo creer que salva a mi familia. Bueno, dejen de que un niño me sigue en el apoyo a mi izquierdo. Hola, soy el inspector de matrimonios fieles. ¡Ay, sí! Y lo estaba esperando, por favor, pase. Gracias. ¡José, llegó el inspector! Tienes que ayudarme. Hazme tu tarjeta de crédito. ¡Eres un hijo de... ¡José! Está bien, aquí tienes, aquí tienes. Ponte a ato y ato. ¡No me hagas ir a buscar! ¡Ya, ya! Estaba en el baño. Muy bien, comencemos. ¿Cuándo se conocieron? ¡Uf! 26 de abril del 2001. 26 de abril del 2001, a las 16 horas en el parque Las Gorriadas. La viste sola y te acercaste a hablarle. ¿Cómo carajo sabes eso si no existías? Yo decido cuándo y dónde reencarnar. ¿Con quién hablas? Con mis pensamientos. Con mis pensamientos. Muy bien, continuemos. ¿Cuál es el nombre completo de su esposa? PlayStation 5 y comprar. PlayStation 5. ¡Mónica! ¡Mónica! ¿Tarjeta rechazada? Di mi nombre completo. Ah, Mónica... Mónica... Me quiso estafar. ¡Laura! ¡Mónica, Laura! ¿Qué carajos es Laura? Es mi amante. Es mi amante. ¡No! ¡Hijo de tu po... madre! Ah, pose mal un número. ¡Masita de pie! ¿Dónde conecta la chocolate, Willy Wonka? ¡Yo no soy Willy Wonka! Ah, ¿y ahora qué quieres? No hagas ruido. Pero si son Whisin y Yandel. Mi mamá vino a buscarme. Volveré a mi casa. Ah, bueno. Ya no tendré que preocuparme a que te coma mi mechi. Mi hijo dice que lo trataste bien. Queremos invitarte a nuestro hogar. Creo que no le contó que le abrí el estómago a la mitad. Sí me contó. Y eso es una muestra de amor en nuestra cultura. Ahora tienes que casarte con mi hijo. ¿Qué carajo dijo? Si te niegas, te golpearé con esto. Una chancla alienígena. Si te toca, te desintegra. Ya le envié la foto a la NASA y vendrán por hostadas. Nosotros somos la NASA. Ah, Kaki. Kaki, despierta. Ya, machinaide. Acabo de ver un ovni encima de la casa. Los extraterrestres te llevaron a Maxito. Ay, no. Pobres alienígenas. La vergüenza que me haces pasar. La vergüenza que me hiciste pasar. ¿Y ahora qué hizo? No quiso entrar a la escuela. Me hizo un berrinche en la entrada. ¿Ah, sí? Yo te voy a mandar a la escuela. La pendejo de mía. No, es un berrinche. Es arte, apuro. ¿De qué habla? Velo tú mismo. Un extraño nos grabó. Ya estamos en todo el internet. Yo no quiero ir al colección. No, no quiero entrar a la escuela. La mata una borracha. No, no. No, no. No es Maxito. Acabo de recuperar a mi hijo y nadie me lo va a quitar de nuevo. Ay, vieja loca. Me cambiaré la ropa y luego los mataré a todos. Ahora sí los electrocuto. Maxito, qué bueno que te disfrazaste para la fiesta de disfraces de hoy. ¿Cuál disfraja engendro? Sígueme, vamos a la fiesta de la valentina. Hay mucho jugo y anarquizante. Vamos a ponernos bien locos. ¡Cállate a luz! ¿Matejita aquí para dejarme ciego? No, te traje para perrear. ¿Dices que soy un perro? Perrear es bailar. ¿Bailar? Maxito, viniste. Me encanta tu disfraz. ¿Quieres perrear? Obvio que sí. Perfecto. Entonces, ve, necesito sentarme. ¡Ey! Y esa es mi silla. Serás mi esclava. Ve a traerme carne y vino. Nunca nadie me trató así. ¡Me encanta! Ya vuelvo. ¿Qué carajo? ¿Puedes enseñarme a hacer eso? ¿Es en serio, Chayán? Chayán es nuestro dios. ¡Ja! ¿Te llevarías bien con mi mamá? La novia ingresa al gran salón. ¡Tenemos que entrar ahora! ¡Utamar! ¿En qué momento caí tan bajo? Solo debías ponerte el vestido. ¿Por qué llevas tacones? Me combinaban con el vestido. Ve. ¿Qué le haces ganas a mi hijo? ¡Destruiré tu planeta! Ojalá yo tuviera un planeta. Ven y párate a mi lado, mi reina. Ah, bueno. ¿Vos querés que explote todo? Hoy estamos aquí para reunir a la estrada de vestido con Maxito. Nuestros nombres combinan Maxito. ¡Robo Max! Maxito. Soy yo, tu creador. Ven y dame un abrazo. Mejor te doy un balazo. ¡Defendame vos, no sos mi rey! ¡Tengo miedo! ¡Alto ahí! ¡No puedes lastimar a mi novia! ¡Chirazo! Llevo mucho tiempo esperando este momento. Espérate, espérate. No me puedes matar. ¿Y por qué no? Ah, estoy embarazado. ¡Caqui ahora! ¡Olvidate mi naturaleza, anciano bastardo! ¡El único bastardo eres tú! ¡Cobarde! ¿Quién nalas tú? ¡Mudonokutu! 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 ¡Hijo Juan! ¡Ya salta de mi cuerpo, maldito traidor! ¡Nadie quiere estar en tu cuerpo, maldito traidor! No, cuelga tú. ¿No pudiste comprar ropa para hombre? No, si tu bastido y tu mariposa te hacen ver muy baronil. ¡Mamá! ¡Maxito se está clonando de nuevo! ¿Qué te dije sobre clonarte? La última vez uno de tus clones desenterró todos los cuerpos del cementerio. Y luego los usó como marionetas en un show frente a 30.000 personas. Ese clon estaba en otro nivel. Traumatizó a 30.000 personas en una noche. Vi a mi abuelita en ese show. Esto me trae viejos recuerdos. ¡Yo soy más lindo y fuerte que vos! No, si los tontos presumen algo que no son. ¡Mamá! ¡Maxito y su alma están peleando de nuevo! La última vez por intentar demostrar quién es la muerte destruyeron 25 ciudades incluidas Tomasa y Ramogay. Niños, mejor jueguen con el esclavo. Mi abuelita estaba en Ramogay. Silencio, tráeme carne y vino. ¡No, quítenle las manos de encima! ¡No se lleven a mi niño! 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 ¿A mamá? ¡No perdimos! ¡Ya no está! ¡Se fue! ¡No, José, José! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡No me hagas esto! ¡Ya aguantaron dos años! ¡No va a despertar! ¡Déjalo ir! ¡No lo hagas más difícil! ¡No! ¡Jurio! ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¡Qué daño! Ignora eso. Mira que un vino abate. ¡Maxito! ¡Mi niño hermoso! ¡Abuelita! Te odio por dejarme solo. ¿Quién me va a enfermar? Niño, aléjate que lo van a encinerar. ¡No, no! Abuelita, tengo mucho calor. Están llorando por ti. ¿Por qué pierdes el tiempo aquí? ¿Ah? ¡No! ¡Es imposible! ¿Por qué el cuerpo está intacto? La empresa está en quiebra. ¿Cómo diablos pasó esto? La empresa solo facturaba gracias a Maxito, pero él desapareció. No puede ser. ¿Usted sabe dónde está Maxito? Señor. Señor, extraño mucho su piel. Aún sueño con usted. ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? Señor, si no respondes es porque aún me ama. Yo haré un negocio en línea. Esta va a ser mi oficina. ¡Haré una fortuna aquí! ¡Qué lugar tan lindo para trabajar! Kumospace es el mejor lugar de trabajo online. Solo tienen que ingresar a la página de Kumospace y crear la sala para luego invitar a las personas. Y hasta pueden cambiar los muebles y decorarlo todo a su gusto. Aquí invitaré a los inversionistas para venderles mi producto, los chocolates Maxito. Y aquí los recibiré. ¡Ahí viene mi primer cliente! ¡José! ¿Puedes explicarme esto? ¡José, respondeme! ¿Acaso ya no me ama? ¡Qué ya no me hallo! Muchísimas gracias. Gracias.